Pues una vez más, un placer, después de un gran éxito teatral, como fue y lo está siendo el coronel, nos vamos ahora a un premio Nobel, una de las novelas más leídas en la historia del siglo XXI, de Vargas Llosa. ¿Por qué dices que sí a este texto y qué es lo que te atrapa para volver otra vez a la escena como director? La verdad es que es una propuesta, me han propuesto hacer esta obra, tanto José Velasco como productor, como Natalio Grosso, y como yo tengo gran admiración por los dos y sobre todo por el talento literario que tiene Natalio Grosso, leí la obra y me pareció que era una obra estupenda para volver a trabajar en el teatro, y bueno, incido en el mismo error. La suerte es que, por ejemplo, lo de coronel, yo no esperaba que tuviera el éxito que he tenido, o sea que para mí fue una sorpresa enorme, y entonces estoy encantado de poder hacer otra obra, y más de Vargas Llosa, al cual yo ya conocía, pero que el otro día vino a ver un ensayo nuestro y le gustó muchísimo, o sea que lo cual ya fue una garantía de que la obra por lo menos es respetuosa con su obra, ¿no? Imagino que Adaptación teatral de Natalio Grosso, una adaptación teatral, has leído la novela, has te convencido de ello, ¿qué le falta a la novela que tenga la obra? ¿qué le sobra a la obra que no tenga la novela? Bueno, a la novela no le sobra nada, porque es una obra de un montón de páginas enormes, ¿no?, que todo el mundo lo ha leído, y que es la base de la obra nuestra, ¿no? A nosotros tampoco nos sobra nada, porque realmente la reducción que ha hecho Natalio de todas esas páginas que hay como 500 o 600 de la novela, las ha reducido a una hora y media de la obra de teatro, y yo creo que ha hecho casi un invento, ¿verdad? Está contada toda la historia que hace falta, pero muy reducida, ¿verdad? Pero bien contada de una hora y media, ¿no? Una historia bien contada que podía estar ahora en máxima actualidad, ¿puede ser? Está en máxima actualidad siempre, porque los dictadores están en todas las épocas de la humanidad, digamos, ¿no? O sea que yo siempre digo que los grandes dictadores, desde los faraones, digamos, siempre se han creído imbuidos por Dios, ¿no? Imbuidos por un poder oblímodo que les permite hacer lo que les dé la gana. Y en este caso, Trujillo es uno de ellos más, quizá uno de los más crueles, ¿no? Porque pertenece a un país pequeño, además, en la proporción de población del país con las barbaridades cometidas por Trujillo, debe ser de las cosas más brutales que se han hecho en la historia de la humanidad, ¿eh? Una de las frases dentro del texto es el mejor cadáver es el que no aparece. ¿Cuántos cadáveres tienen que aparecer en la historia para que estos personajes desaparezcan? Hombre, mira, yo siempre recuerdo que en la última guerra mundial, que me aterra, ¿no?, murieron cerca de 30 millones de personas. Es que es inimaginable. O sea, la capacidad del ser humano por matarse entre ellos llega a unos límites que no sabes hasta dónde terminan, ¿no? Porque 30 millones de personas, hace falta imaginarse lo que es esa cantidad de personas muertas, ¿no?, en una guerra. O sea, que a partir de ahí, la verdad es que uno empieza a pensar que el ser humano no termina nunca de aprender. Eso que se aprende con la historia no es verdad. No solamente no se aprende, sino que se agravan, a veces, ¿no?, los conflictos históricos, ¿no? ¿Por qué al final se terminan convirtiendo en grandes personajes históricos aquellos que más crueles han sido con la propia vida, con la vida de los demás? Porque siguen siendo fascinantes. Es un ejemplo diabólico, digamos, ¿no?, de la maldad. Hasta dónde el ser humano puede llegar a la maldad, ¿no? Y eso es muy fascinante. Siempre la historia de la literatura, en el teatro, en el cine también, ¿no? O sea, que siempre son seres excepcionales en el sentido negativo. O sea, que son muy atractivos, claro, inevitablemente, porque dices, ¿cómo es posible que puede haber existido Trujillo? Porque Trujillo, lo que contamos en la obra, hasta en la versión de Natalio, no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con el Trujillo de verdad, porque es mucho peor. O sea, el Trujillo histórico, si tú coges los datos y buscas en la historia de Trujillo, es que es mucho peor, es mucho más grave. Mucho más grave de lo que se presenta en la obra, que ya es una barbaridad. Háblanos de Uramia. Pues es un personaje muy interesante, es una mujer vengativa, ¿no? Una mujer que viene, después de 30 años, vuelve a su país, y ya el país ha cambiado, ya no es el mismo de Trujillo, evidentemente, ¿no? Y entonces trata de reconstruir un poco su vida desde el momento en que se marchó del país, ¿no? O incluso un poco antes, ¿no? Y es interesante, porque es una especie de historia que va hacia atrás, se va contando algo que ya ha sucedido, ¿no? Y es también una especie de venganza personal hacia su padre, que fue el culpable de su desgracia, ¿no? ¿Está el país lleno de uranías? Hombre, no sé, no creo, no creo. Esta mujer vengativa es un ejemplo casi como de tragedia griega, ¿no? Pues se acerca un poco a eso, ¿no? Yo creo que Valga de Llosa habrá pensado en que este personaje, que es el verdadero protagonista de la novela, representa la libertad femenina que hay ahora, que en ese sentido yo pienso sinceramente que estamos en la segunda revolución, primero la primera revolución industrial que ha cambiado el mundo entero, y ahora una revolución que es la revolución de las mujeres, ¿no? Que esto va a marcar toda la época actual, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con Juan Echalove? Bueno, yo siempre, en broma, digo que es un desastre, da una maravilla, de verdad. Lo digo que andamos de broma siempre él y yo, ¿no? Pues ha sido, bueno, yo ya lo conocía, ¿verdad? Pero no como actor, he tratado de trabajar con él en otras ocasiones y no ha sido posible, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que no se puede imaginar mejor al Trujillo interpretado en el teatro como lo hace Juan Echalove, es una creación personal y es fundamental porque esta obra sin los actores no sería nada, ¿no? ¿De qué os habéis alimentado mutuamente en los ensayos? ¿Tú como director, como creador, como guionista, también como adaptador? No, verás, siempre ha pasado lo mismo. Al principio, en esta relación de actor conocido y estupendo y director como soy yo, siempre hay una especie de a ver por dónde anda este, a ver por dónde... Yo lo he dejado caminar al principio bastante y luego ya hemos llegado a acuerdos, ¿no? Y todo ha sido mucho más fácil. Y ahora somos amigos, no solamente amigos, sino colaboradores y hemos llegado a un acuerdo perfecto, ¿no? Entonces, yo he sugerido cosas y no he sugerido cosas. Yo he aceptado las sugerencias de él porque pienso que casi todas eran estupendas y él ha aceptado algunas de mis sugerencias también, ¿no? O sea, que en ese sentido hemos llegado a una especie de simbiosis entre él y yo que es estupenda, que yo estoy con tantísimo ruido del trabajo. ¿Qué actor o qué personaje se te ha resistido a lo largo de tu gran carrera y amplia cinematográfica con el que te hubiese gustado trabajar? Aparte de con el Xanove, por supuesto. Mira, yo he tenido mucha suerte en general. Quizá en algún momento tenía un roce con alguno secundario, más bien, más que actores principales, ¿no? Pero yo he tenido siempre la teoría de que un actor, si es un buen actor, sabe lo que tiene que hacer y que hay que dejarlo con cierta libertad. Y incluso muchas películas yo he hecho tratando de seguir el orden del guión, ¿verdad? Tratando de hacer una continuación en lo posible, en lo más posible. El primer ejemplo de eso fue La caza, donde realmente se fue interpretado conforme estaba escrito el guión y cambiando cosas sobre la marcha, ¿no? Y eso da una ventaja, y es que los actores se van haciendo dentro de la obra. Pueden empezar con dudas, pero poco a poco se van madurando y se van ajustando lo que tú quieres y ellos también tienen la libertad de ajustarse a lo que tú quieres, claro, evidentemente. Y eso es muy bonito, muy hermoso, ¿no? Entonces, en el teatro eso es posible. En el cine es casi imposible ya hacerlo, ¿no? Porque se hace una secuencia ahora, otra secuencia mañana, a lo mejor hacer la primera secuencia en el último día, cosas de ese tipo, ¿no? Que son absurdas, pero en fin, que es así. Claro, lo manda la propia producción. En el teatro es una maravilla seguir un poco el camino del actor desde que empieza hasta que se termina la obra. Y eso le da al actor y a mí mismo le da una continuidad al personaje, ¿no? Y a poderlo valorar y que él mismo se pueda ir avanzando en su creación personal, ¿verdad? Ya no como director, pero sí como espectador, una vez que ya has visto varios ensayos, ¿con qué personaje, ahora de la actualidad, compararías a Arbogilio? Bueno, no, ya no lo digo porque no vale la pena, pero... No, no, una cosa que a mí me sorprende siempre en el teatro, que eso quería decirlo, ¿no? Como yo he sido un hombre de cine, sobre todo, me sorprende mucho el que todo es un plano general. Entonces todo se ve de un plano general, estás sentado en una butaca y ves un plano general. Que pueden suceder dos cosas o tres cosas al mismo tiempo. En la derecha, en la izquierda, en medio, y todo lo ves al mismo tiempo, ¿no? En el cine eso es imposible. O sea, siempre tienes que ver una cosa, luego otra. O sea, es un negocio totalmente distinto. En cuanto a qué personaje veo en la realidad, pues no lo sé, chico. Yo creo que la extrema derecha está mucho más cerca de ser eso, pero vamos, no, nunca llegaría a ser, espero nunca jamás, un Trujillo. Vamos, es que me parece que Trujillo lo ideal sería que ya no hubiera nunca más ese tipo de personaje cruel, ¿verdad? Y que ha cambiado un país, ¿verdad? Totalmente. Y que una crueldad infinita, vamos. Yo no conozco muchos casos. Hay dictadores muy crueles, ¿verdad? Pero realmente en el caso de Trujillo, sobre todo en la América Latina, ese es el modelo, vamos, el modelo superior. Como decía Juanito, es el macho alfa, ¿no? En todos los sentidos, no solamente en el poder, sino también en el sexo, en todo. Era poderoso en todo, o quería serlo, por lo menos, ¿no? De las mismas características y sin llegar a ser un gran asesino, como lo fue el general Trujillo, ¿crees que hay personajes, por ejemplo, ahora que dominan el mundo, en América Latina e incluso en Estados Unidos? Bueno, pero es otra forma de comportarse, ¿no? Es la prepotencia. En este caso es más bien la prepotencia. No sé si es una crueldad. Eso ya no lo sé, ¿verdad? Hasta qué punto puede llegar el tramo a ser cruel. Igual no lo es, ¿verdad? Pero es la prepotencia. Ha cambiado. El tiempo ha cambiado. Hoy Estados Unidos quiere tener el control del mundo entero. Y entonces se está haciendo de árbitro, ¿verdad? Y quiere arbitrar una cosa y lo que provoca muchas veces son guerras crueles, ¿no? O sea, que eso es verdad. Pero quiero decirte que no sé si es consciente él mismo de eso, ¿no? Él tiene el poder absoluto, ¿verdad? En Estados Unidos y lo que pretende es continuar en ese poder, claro. Y para finalizar, ¿por qué tenemos que ir a ver la fiesta del Chivo? Pues, bueno, sí. Hay a cada cual, ¿verdad? Pero yo creo que es una obra muy interesante. Pero claro, yo soy parte interesada en el asunto. O sea, que no puedo decirlo. Espero que guste, ¿verdad? Y que se prolongue. La verdad es que yo, cuando hicimos El coronel no tiene quien escriba, yo pensaba que iba a ser un desastre, sinceramente. El que creía realmente que iba a ser una maravilla era Natalio. Yo pensaba que era una obra complicada, difícil, porque no había una cosa dramática en la obra, ¿verdad? No pasaba más que pequeñas cositas, ¿no? Y mi sorpresa ha sido el éxito que ha tenido, ¿verdad? O sea, que, bueno, una maravilla. Mario Vargas Llosa, Juan Echanove, Carlos Saura, Atelier Grueso, todos en un mismo marco. Una maravilla, una maravilla encontrar a todos estos personajes. En mi caso, aparte, yo soy un observador, ¿verdad? Pero tener a Vargas Llosa, tener a Natalio y tener a Juan y a Lucía y a los demás actores. A Lucia Quintana. Claro, cuidado. Eso es. Eso es. Que no hay que olvidar a los demás actores, ¿verdad? Que están todos estupendos. Y ya me parece un privilegio, ¿no? Ver ese espectáculo. Yo lo veo con fascinación, o sea, que como espectador. Ahora ya lo que pasa es que lo he visto tantas veces que estoy deseando ya ir al teatro y que se estrele. Muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias a ti. Gracias. Bueno, ha sido fácil, ¿no?